Todos en contra de Donald Trump, la prensa, partidos políticos, empresarios y mujeres quieren evitar que gane la presidencia. Y le salen más pecados a Hillary Clinton. Nuevas revelaciones donde llama farsantes a los católicos e insulta a los latinos. Conteniendo las lágrimas, inmigrantes en Arizona demandan a Joe Arpaio por tratarlos como criminales. No sabía qué iba a pasar conmigo. Y una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos le dice que sí a los indocumentados. Muy pronto, todos tendrán su identificación sin importar su estatus migratorio. ¡Sí se puede! Y le tenemos el desenlace de una esposa infiel que se negó a dejar a su marido. A mi hermano me la van a devolver. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Políticos, medios de comunicación, empresarios forman un frente común cuyo único objetivo es evitar a toda costa que Donald Trump llegue a la presidencia. ¿Estará metida la mano de los Clinton en esta guerra? Abel Álvarez nos explica en este siguiente informe. Donald Trump al parecer se ha convertido en el objetivo favorito de medio mundo. Y el candidato republicano parece entenderlo de esa manera. Esto fue lo que respondió luego de la publicación del periódico The New York Times, donde otras dos mujeres lo acusan de abusarlas y manosearlas. Según el candidato es toda una maquinaria para descarrilarlo. Y es que en una campaña sin precedentes, republicanos y demócratas, además de medios de comunicación, se han unido en su contra. Hoy la primera dama, Michelle Obama, también tuvo duras palabras para él, golpeándolo por sus escandalosos comentarios que fueron publicados hace una semana por el Washington Post. También la revista Time resume lo que según ellos es la campaña del republicano y con esta portada da a entender que es un colapso total. Lo cierto es que en los últimos días de lo único que se habla de Donald Trump es de un escándalo tras otro, reportados por canales de televisión y periódicos, lo cual consiguió fracturar el partido republicano y llevarlo hasta el borde de una guerra civil. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Pero Hillary Clinton y sus colaboradores no son ningunos santitos. En secreto se burlaban de los católicos, se burlaban de los latinos. Los correos hackeados por Wikileaks así lo confirman, como nos dice Romy de Frías. Siguen sacándole los trapos sucios a Hillary Clinton. La última filtración de correos del portal Wikileaks revelaría burlas de su campaña hacia los latinos y los católicos, ambos grupos muy importantes para su elección. Estos comentarios podrían ponerla en problemas, ya que fueron hechos por gente muy cercana a la candidata demócrata. De los católicos decían que eran unos farsantes, pero que deberían buscar su voto porque tenían buen poder adquisitivo y estaban bien posicionados socialmente. Pero esto no es todo. Al referirse a los líderes hispanos los llamaba necesitados, aunque al final reconocía que servían para cortejar el voto latino y que era importante. Sin embargo, los pecados de la campaña de Hillary Clinton continúan y, según Wikileaks, altos oficiales de la candidata habrían recibido con anticipación las preguntas que se realizaron en un foro comunitario en el mes de marzo, específicamente sobre la pena de muerte. La persona que había filtrado la información es Donna Brasil, quien era parte del Comité Nacional Demócrata y también analista para la cadena CNN y ABC. Brasil ya negó que esto sea cierto. Sin embargo, todas estas revelaciones han causado un dolor de cabeza a la candidata. Para cierre de edición, Romy de Frías. Sabiendo que están saliendo a la luz los trapitos al sol, vamos, sus propios pecados. Hillary Clinton trata de distanciarse ahora de la guerra de chismes en la que ha caído esta contienda electoral. En San Francisco, California, aseguró que tiene un conjunto de valores muy diferentes a su rival Donald Trump. Y dice, ya sabemos quién es Donald, añadió al referirse a las acusaciones nuevas de acoso sexual en contra de su contrincante. Por supuesto, Donald Trump no se iba a quedar callado. Las últimas horas en su gira por Ohio, el candidato republicano las dedicó a seguir acusando a su rival, ya que, pues, se está preparando este frente para poderle impedir que llegue a la Casa Blanca. En un evento dirigido a los millennials, luego de defenderse, dedicó su tiempo a hablar sobre las deudas universitarias, el costo de la educación superior y, por supuesto, que salgan a votar en noviembre. A 25 días para las elecciones presidenciales, las organizaciones latinas están atentas. Advierten que Donald Trump estaría preparando un plan para intimidar a los votantes. Pero vamos con Rosa María Orbach para que nos explique. Donald Trump se hunde más en el fango al enviar el siguiente mensaje a sus aliados. El magnate se refirió a que el día de las votaciones habrá posibles intimidaciones en las casillas electorales con los votantes. Ana Castro, de Mi Familia Vota, señaló que esta práctica es ilegal. La intimidación es ilegal para las personas, para cualquier persona. No importa si uno va a ir a votar para un partido o lo otro, si se siente intimidado al entrar a la urna, eso es algo que no debería de ser permitido. Aquí en California ya se han dado casos de intimidaciones electorales, sobre todo con republicanos, y no quieren que estas prácticas entorpezcan las elecciones. No es válido de parte de él ni del partido republicano, porque ya le tuvieron que haber puesto un alto a él. Muchos ciudadanos podrán votar por correo. Los que quieran hacerlo personalmente se recomienda informarse y saber sus derechos. Que voten, voten. Es una libertad que nos dieron en ese país y hay que ejercerlo. Tome en cuenta que su voto es libre y secreto. Si detecta alguna intimidación, repórtelo a las autoridades. Soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. No queda duda que con todas estas revelaciones de acoso por parte de Donald Trump, la que sale favorecida es Hillary Clinton. Si las elecciones fueran el día de hoy y solo votaran las mujeres, ¿quién cree que ganaría? Ángela González nos lo dice. ¿Qué pasaría en estas elecciones si solo las mujeres votaran? Un mapa de 538 creó un simulacro al respecto. El resultado, Hillary Clinton arrasaría con 458 votos electorales de los 270 necesarios para ganar. Sonia Osorio, presidente de NOW, la Organización Nacional por las Mujeres, cree que esto se acerca a la realidad de estas próximas elecciones. Y vamos allá. Y le pide a Donald Trump que se retire de la política. Y mientras el candidato republicano Donald Trump continúa protagonizando escándalos en contra de las mujeres, la latina con más alto rango en el gobierno de Nueva York, Melissa Mark Viverito, tampoco se aguantó y dejó claro por quién votará en estos próximos comicios. Como mujer me indigna, como nos está hablando sobre nosotros. Y nosotros vamos a coordinar y vamos a asegurar de que él no salga electo. Él no tiene el apoyo de las mujeres, no tiene el apoyo de los latinos, no tiene el apoyo de la comunidad africanoamericana. Y esta es una nación diversa donde todas esas voces importan. De este experimento se puede concluir que si Donald Trump pierde en las próximas elecciones del 8 de noviembre, sería en gran parte por el rechazo del electorado femenino. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Dejando de lado la política, hoy fue un día de luto para las fuerzas del orden en Los Ángeles, California. Uno de los suyos, el sargento Steve Owen, fue despedido con honores en la ciudad de Lancaster. Una larga procesión acompañó los restos hasta una iglesia. Entre los que asistieron se encontraba el gobernador del estado, Jerry Brown. El oficial murió baleado al tratar de detener un sospechoso derrobo. La policía en todo Estados Unidos está en alerta máxima tras varios ataques contra policías. El último de ellos ocurrió en Boston, Massachusetts, cuando dos agentes fueron baleados. El atacante, identificado como Kirk Figueroa, de 33 años, murió en el tiroteo, tenía un rifle de asalto y un chaleco antibalas. Los policías heridos se encuentran en condición crítica, según se dio a conocer. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el enemigo número uno de los inmigrantes en problemas legales se le vienen con todo. Además, le contaremos qué ciudad le dice que sí a los indocumentados y les da identificación. También, el terror de una madre que tiene a su familia secuestrada por los Zetas. Al regresar, engañar a su marido le salió caro. Su amante perdió la cabeza. Con lágrimas en los ojos, las víctimas del verdugo de los indocumentados, el alguacil Joe Arpaio, relatan el infierno al que fueron sometidos. Desde Phoenix, Arizona, Lili Antonini nos informa. Estas son las imágenes que tienen aterradas a los inmigrantes en el condado de Maricopa, Arizona. Se trata de las redadas por perfil racial que realizan las fuerzas del enemigo de los indocumentados, el sheriff Joe Arpaio. El activista pro-inmigrante Carlos García asegura que la cifra de víctimas es grande. Que fueron más de 800 personas que se fueron levantadas por las redadas, encarceladas y deportadas. Por esa razón, un grupo de abogados interpuso una demanda legal para evitar que más personas fueran sacados como criminales de sus lugares de trabajo. Una de las arrestadas por Joe Arpaio, Sara Cervantes, trataba de contener el llanto mientras recordaba el daño que le ocasionó la redada que la dejó fichada. No sabía qué iba a pasar con mi hijo, no sabía qué iba a pasar conmigo. Lo que más me duele es que quedé con felonía 3. Las víctimas de Arpaio esperan que sus abogados y esta Corte Federal les haga justicia en este caso de discriminación. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición. Mientras en Arizona se arrestan los indocumentados, Chicago y Illinois se convierten en el paraíso de los inmigrantes. Hace unas horas se anunció que la ciudad dará una tarjeta de identificación a todos sus habitantes, incluyendo a los indocumentados. La prueba de identidad y residencia ayudará a tener acceso a servicios públicos y comenzará a entregarse a finales del próximo año, pero miles ya están celebrando este anuncio. Nos trasladamos a Monterrey, Nuevo León, donde se desató nuevamente el caos dentro de la cárcel de Topo Chico. Vamos con nuestro corresponsal, Daniela Burto, quien nos tiene lo último. Adelante, Daniela. Sí, hay leccionados. Está la forense, no dicen que hay muertos, no hay nada así. La inseguridad y la violencia volvieron por cuarta ocasión en lo que va del año al penal del Topo Chico en Monterrey. En esta ocasión un reo murió a consecuencia de los golpes propinados por sus compañeros, mientras que otros 15 resultaron heridos. El comisario de la prisión, Yosafat Quiroga, aseguró que los protocolos fueron activados y que la policía tomó el control de forma inmediata. Sin embargo, familiares de los reclusos desmintieron a las autoridades frente a las cámaras de cierre de edición. Nomás se metieron cuando ya estaban, ya el chavo ya estaba muerto y pues nosotros ya andábamos todos golpeados, ¿ya qué? Y mientras dentro y fuera del reclusorio decenas de personas vivían un infierno. El gobernador Jaime Rodríguez El Bronco, entre protestas y reclamos, rendía su primer informe de gobierno de un año en el que las muertes y la sangre continúan sin detenerse, en un estado cada vez más cansado de escuchar promesas y no ver resultados. Mientras las autoridades hacen su trabajo e investigan que fue exactamente lo que ocurrió dentro de este penal, familiares de algunos reclusos continúan aquí en el exterior en espera de recibir noticias de sus internos. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticieros Cierre de Edición. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición al regresar Nicole, la nueva amenaza de la naturaleza a punto de azotar a los Estados Unidos. Además, una madre desesperada tratando de negociar con el grupo criminal más peligroso de México. También le pidió que dejara a su marido, no lo hizo y sufrió las consecuencias. El huracán Nicole se torna tan peligroso como Macio a su paso por las Bermudas. Nicole golpeó categoría 3 las islas dejando un rastro desolador provocado por las inundaciones y fuertes vientos. Hasta ahora no se reportan muertos, pero se teme que bajo los escombros pueda haber víctimas, por lo que cuadrillas de socorristas se movilizan por las áreas afectadas. Vamos a estar pendientes de este nuevo fenómeno climático. Nos vamos a Michoacán, en donde se desató la violencia en las últimas horas tras el arresto del ex autodefensas en el municipio de Uruapan. Más de una docena de hombres armados que se identificaron como miembros de la Fuerza Rural cerraron las entradas a la ciudad para exigir que dos de sus compañeros fueran liberados. En último minuto, la PGR aseguró que los detenidos pertenecen a los Viagras y al menos uno de ellos es acusado del delito de secuestro. Otra tragedia más en la ruta del migrante. Una familia de hondureños desapareció cuando cruzaban por México. Hace unas horas, la madre de ellos recibió una llamada que la dejó helada. Edith Copland nos relata la historia. Yo les pido que dejen libres a mí y a mi familia, que no les hagan daño. Angustia y desesperación siente Norma Torres luego de recibir una llamada y enterarse que los temidos Z le tienen secuestrado a su hijo, su nuera y sus dos pequeños nietos en Veracruz, México, y si no paga 10 mil dólares por ellos, su familia no vivirá para contarlo. Según relata esta madre, hace una semana su familia salió de Honduras de mojada en busca del sueño americano sin imaginar que iban rumbo a la muerte porque ahora estos criminales se han comunicado con ellos en Honduras y le han pedido que agilice el pago porque de lo contrario asesinarán a su nieto de seis años. Dijeron que iban a comenzar con el niño que lo iban a matar a Eduard. La angustiada madre pide a gritos le ayuden a pagarle a los Z ya que son pobres y la única propiedad que tenían ya la vendió para tratar de ajustar la cantidad que estos criminales le piden. La Cancillería Hondureña se pondrá en contacto con las autoridades mexicanas para negociar la liberación de esta familia antes que los temidos Z cumplan su promesa y los asesinen. Desde Honduras, para Noticiero Cierre de Edición, Edith Copland. De regreso a los Estados Unidos, por primera vez en la historia del Premio Nobel de Literatura, la gente no va a correr a las librerías sino a las tiendas de discos. Difícil de creer pero cierto, el cantante estadounidense Bob Dylan es el nuevo Premio Nobel de Literatura 2016 el mismo que ganó Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. El presidente Barack Obama lo felicitó y dijo que era uno de sus poetas favoritos. Y no se vaya, aún tenemos más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, un amante se quiso robar su corazón y como no se lo dio, se lo quitó a la fuerza. También le vamos a presentar la moto del futuro. No tiene ni que usar casco para manejarla. No se vayan. En Nicaragua muchos no salen del asombro al enterarse la forma cruel que fue asesinada una joven madre por su amante. El demonio se apoderó del señor porque ella se negó a abandonar a su marido. Marlene Balmacera, el informe. Envuelta en esas bolsas negras y con las manos atadas, fue encontrada por la policía de Nicaragua esa joven de 23 años. Su amante la violó y la mató a cuchilladas por negarse a escaparse con él y abandonar a su marido. En horas de la madrugada la trasladó en una carretilla a ese cauce dejándola tirada como un desecho. Él confesó que dice que le dio un trozo de palo en la cabeza, que ella le gritaba que a quien quería era este y que eso lo ponía más enojado a él. Yo lo único que pido es que se haga justicia, sabe, aunque con todo lo que le hagan a ese hombre, a mi hermana me la van a devolver. El asesino fue capturado por la policía y con una frialdad impresionante confesó ante las autoridades que golpeó a Ángela con un ladrillo en la cabeza y que enterró en el mismo cauce la ropa de la víctima. La víctima dejó a dos menores de edad en la orfandad. Su abuela materna se hará cargo de ellos, quedándole además el terrible recuerdo de la forma atroz en que murió su hija. En Managua, Nicaragua, Marlene Balmaceda, cierre de edición. Verdaderamente impresionante. Oiga, para los amantes de la velocidad y la aventura llegó la moto del futuro. Mire, aquí la tiene. Se trata de la nueva Motorrad de BMW que fue presentada en Santa Mónica, California. Gafas en vez de casco y equilibrio sin necesidad de soporte son algunos de los detalles innovadores de esta motocicleta que además se desliza silenciosamente porque, ¿qué cree? Es eléctrica. Oiga, y no se puede perder rica famosa latina porque cada vez se pone más intensa. En esta semana pudimos ver cómo Sandra tuvo la osadía de llamar a Luz Elba en México y cómo esto terminó en una gran pelea entre Niurka y Sandra, entre algunos otros momentos muy intensos. Vamos a ver un poco de este resumen de la semana. ¿Y qué haces acá con esta pelionera que viene? Salí de mi casa. Te vas de acá. Te vas de acá. Fuera de acá. No se pierdan, rica famosa latina. Lunes a jueves, 7, PM6, centro por su casa, Estrella TV. Oiga, pues, nuestra encuesta del día hoy es ¿qué acusaciones cree usted que son más graves, las que hacen a Hillary Clinton o las que le hacen a Donald Trump? El 19% dice que a Hillary Clinton y el flamante, 81% dice que a Donald Trump. Y para el final los vamos a dejar con una verdadera bomba. La seductora Rocio Giraud Díaz, una de las mujeres más hermosas de Argentina, mi Argentina hermosa de América Latina. Soy Pedro Ferriz. Los veo mañana. Hagamos historia. Aunque no sea lo que siento, desde esa noche te extraño en mi habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo. No me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti, siento mil cosas. Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche. Muero por tenerte aquí. ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti.